Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias en esta nueva temporada. Súper contenta de tenerlos a todos ustedes como cada jueves. Hoy tengo una invitada que literalmente he estado cazando desde hace meses, pero yo sé que todo tiene su lugar, su tiempo y su espacio y el día de hoy la tenemos acá con nosotros. Seguramente la han visto porque alguien ha compartido alguno de sus videos, has intentado hacer alguna de sus rutinas, ya fuiste parte de su pitatón, etc. El día de hoy tenemos con nosotros a Brem Vita. Bienvenida, Brem, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Tania. Sí, oye, qué pena. La verdad es que ha sido una locura. Digo, gracias a Dios porque creo que son happy problems, pero sí ha venido como una marea muy alta de oportunidades y de trabajo. Y a finales de cuentas, después de todo esto de la pandemia, como que se empezaron a abrir otra vez puertas muy padres. Así que muchas gracias por la paciencia y vamos a darle. No, bien contenta de tenerte, Brenda. La verdad es que de manera muy personal a mí me inspiras mucho, o creo que por ahí hemos decidido en un par de ocasiones y te veo a la hora que te levantas. Hay veces que tienes ganas, hay veces que no. Pero yo creo que algo que nos está pasando a todos con esta onda que si la pandemia, que si la guerra, etc., llegamos como en ese momento de no inspiración y vemos en ti algo de inspiración. Entonces, cuéntame, ¿cómo viene eso de ti? Sé que ha sido un trabajo incansable para llegar hasta donde estás, pero platícame un poquito acerca de eso. Fíjate que me di cuenta que mi llave, por decirlo así, está en las mañanas. Trato de dedicarme de verdad. Como que si mis mañanas no inician al 100 o realmente como con esta línea, esta rutina, por decirlo así, que siempre tengo, como que no me siento la misma. Y yo siempre he pensado como que las rutinas para mucha gente pueden ser aburridas. A mí me liberan a mí una rutina. Si ya sabes que te vas a lavar los dientes y de ahí te vas a ir a desayunar y de ahí te vas a ir como que ya tienes un cierto plan y las rutinas te liberan para que puedas pensar otras cosas que necesitas pensar para que puedas meter algunas acciones que puedes meter para que puedas probar, porque tú ya tienes una estructura y tú ya tienes una base que es tu rutina. O sea, tienes como tu salvación, por decirlo así. Entonces, si tú sabes que hay ciertas acciones que durante el día a ti te ayudan para ser mejor, pues incluyelas. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que entre más metiera estas acciones en mi día, más me he potenciado para el resto del día. Entonces, intenté siempre meterlas. ¿Y cuáles son estas acciones? Uno, primeramente, a veces me edito, a veces escucho un podcast, pero siempre intento dar como este espacio de pensar, de agradecerme, de ver qué quiero o algo que me nutra en esa primera parte del día. Digo, soy creadora de contenido también y es bien difícil no agarrar el celular como primera parte del día, pero sí intento que al menos los primeros 10, 15 minutos, 20 minutos sean conmigo. Durante estos primeros minutos en tu día, seguro tú te acuerdas de cuando apenas te vas despertando y te acuerdas de tus sueños. Entonces, lo primero que hago es ¿qué soñé? ¿Y por qué soñé eso? Muchas veces no tienen razón de ser, pero muchas veces sí. Entonces, para mí el tener esta conexión conmigo, de levantarme y de estar como en este plano en donde todo es posible, me ha ayudado mucho en la parte de motivación, en la parte de conexión conmigo. Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo es esta parte de los hipopresivos que me han ayudado como mucho, tanto a saber respirar, obviamente a potenciar mis entrenamientos y todo, pero para una persona que es muy ansiosa, que es muy nerviosa, que constantemente siente como este picor o como que se siente atrapada, los hipopresivos te ayudan mucho a esto, algo tan básico como es respirar. Entonces, los hipopresivos es como mi primera respiración conmigo, de todo va a estar bien y del resto del día vamos a echarle todas las ganas al mundo. Y lo tercero es algo tan sencillo como es verme al espejo y echarme porras a mí misma. Muchas veces, obviamente no todos los días tengo el mejor mood de verme al espejo y encantarme y decirme, no manches, qué bonita te ves. No, pero la fakeo. Intento esos días en donde no tengo un buen body day o donde no me siento capaz o donde me siento no a gusto conmigo, fijarme o reenfocar en las cosas que amo de mí. Entonces, ya como que a partir de ahí le das las bases a tu día para que pase lo que pase o estés en el mundo en el que estés, recordar tu por qué. Y bueno, esto es como mucho como de a partir de dónde nace la motivación. La motivación yo siempre he pensado que tú la creas, no nace, tú la tienes que hacer, que se genere. Y ya después me subo a mis redes sociales y les empiezo a explotar con esta parte de motivación, pero hubo un trabajo de trasfondo. Ese good morning team y soltarme y decir y todo lo que sea, en realidad fue algo que yo ya trabajé, fue algo que yo dije para mí y es algo que simplemente salgo a pantalla y lo refuerzo diciéndotelo también a ti. Claro, y me encanta, Brenda, porque muchas veces las personas creen que nos despertamos y ya todo es súper feliz y todo es color de rosa. Y creo que acabas de tocar un punto clave que es el primero hablármelo a mí, creérmelo yo y decirlo, ¿no? Ahorita también mencionabas la cuestión de las rutinas o la cuestión de estructuras, pero pasa que de pronto hoy no me quiero despertar, o no quiero hacer esa rutina o estructura o no he podido seguir tal cual las rutinas y ahí es donde como que viene la desmotivación y como que no logras hacer un hábito para tu vida. ¿Te ha pasado? Ah, mucho, mucho. Y sabes qué, me he dado cuenta que durante el año tienes como proceso, ¿no? Como que a veces estás súper, súper enfocada y luego de repente como que te vas bajando. Hay una frase que yo siempre les digo que es sé flexible para que no te rompas. Y a mí me ha ayudado mucho porque yo soy una persona que soy muy estricta. Entonces, para mí muchas veces es como, si no hice esto, ya valió madre, ¿no? O sea, soy mucho de irme al blanco y al negro. Entonces, esa frase en realidad es para mí. Soy mucho de tiempos, de si no hago esto, tal cual, así se tiene que hacer, va a valer madre, ¿no? Entonces, esto de recordarme de que puedo ser flexible, de que hay otras maneras, de que no siempre se tiene que ver perfecto, que no todo es el resultado, también es el proceso. Creo que a mí me ha ayudado mucho a entender que no siempre vas a levantarte a la misma hora, que por más de que tú quieras generar una estructura en tu día, no siempre la vas a tener. Y que está bien, que si un día no lo haces, no quiere decir que es así. Ya tú siempre. Y un día tienes los 300 días que sí lo hicimos. Obviamente siempre intento dar lo mejor de mí, pero también me doy la oportunidad de esos días en los que estoy apagada o en los que estoy gris, también sentirlo. Y es rico, es rico abrazar esas partes que de repente te incomodan y no huirle. Yo creo que esa es la parte más valiente, más allá de siempre mostrarte o portarte arriba. Padrísimo. Y es algo que me encanta de ti porque lo demuestras tal cual, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante porque con todo este boom que ha habido de redes sociales, repito también que creemos que todo mundo tiene la vida perfecta y no es así. Y no paramos también a abrazarnos, ¿no? Ahorita estaba, bueno, he estoqueado toda tu vida desde hace rato, pero también veía la cuestión de amar mi cuerpo yo, quererme yo, ¿sabes? Si no me abrazo yo, ¿cómo voy a esperar a que llegue el otro y me abrace, me quiere y me ame? Y ahí vienen muchas cuestiones, no solamente el hábito de volverte disciplinada en el ejercicio, sino en tu vida. Y creo que para ti ha sido como un proceso de me amo, empiezo a amar mi cuerpo, empiezo a aceptar mis defectos, por ende llega Rudy después a mi vida y me ama y lo amo, ¿sabes? Entonces ha sido como este trabajo integral que tú tanto pues también promocionas o platicas con tus seguidores a través de tus redes, ¿no? Con Fitatón haces todo un trabajo integral y siento que eso no cualquiera lo nota, o sea, nada más es de o voy al psicólogo o tengo novio o hago ejercicio y creo que es todo en uno. Bueno, sabes que Tania, que me ha tocado desaprender muchas cosas, o sea, yo antes le llamaba defecto, por ejemplo, a tener las costillas salidas y me di cuenta que eso era un pensamiento de alguien más que yo lo había internado, o sea, lo había hecho interno pues, me lo había comprado y había dicho, es un defecto, pero a ver, ¿realmente yo pienso que es un defecto? No, entonces me he ido haciendo muchas preguntas, he empezado a jalar hilos, que una vez que empiezas a jalar el primer hilo viene el otro y viene el otro y es como deshilachar, pero tienes que encontrar cuál es el primer hilo del cual jales. Digo, no es como un secreto que yo estuve como en esta parte en donde mucho tiempo odié mi cuerpo, por decirlo así, que fue donde estuve con trastornos alimenticios, pero en realidad no era que lo odiara, es que creo que fue mucho de lo que a mí me habían, ahora como transmitido a mi alrededor y que yo me lo había comprado. Fue mucho de entender que así me veían las personas, pero no era así como yo en realidad me veía, entonces me estaba comprando la percepción de alguien más, no la mía. Entonces, hacerme estas preguntas que son incómodas, te digo, la primera vez que me volteé a ver al espejo completamente desnuda y que ahorita todos los días, todas las mañanas es algo que lo hago, es incómodo, es incómodo no hacer una pose o intentar ocultar algo que siempre te han dicho que tienes que ocultar, es bien incómodo, es bien incómodo no voltear al espejo y quedarte quieto y enfocarte en las cosas buenas, en las cosas que amas de ti, porque siempre nos han enseñado a, híjole, esto no, esto tampoco, y hasta te pones en el espejo y por más de que sea para ti tratas de ocultarlo. Entonces, creo que es mucho de desaprender y como dices tú, en la parte fitatón, lo que nosotros les enseñamos siempre, como que ellos entran y entran como, quiero cambiar mi cuerpo y quiero bajar de mi porcentaje de grasa, yo lo veo como el anzuelo, como que todo mundo empezamos así, a hacer ejercicio o a alimentarnos de una manera diferente, pero una vez que están adentro y pasan el primer mes y pasan el segundo mes y pasan el tercer mes, ya no se quedan por la parte de quiero estar más largón o quiero tener un vientre plano. Empiezan a entender el potencial, la fuerza, lo capaces que son y se empiezan a preguntar todas esas cosas de los límites mentales que en algún momento ellos mismos se pusieron. Oye, te digo que me impacta mucho porque creo que todos los seres humanos vivimos como un proceso, ¿no? Y tú has compartido como ese proceso, eso paso a paso, cuando compartes las fotos de cuando eras flaquita, flaquita, y que no eras tan hit y todo el mundo que te conoce ahora o que te conoce recién dice, ¿cómo? ¿No toda la vida había sido así? ¿Cómo? ¿A poco te engañaron en algún momento de la vida? ¿Cómo? ¿A poco no siempre has estado con esta pareja? Entonces, siento que hay que entender que los seres humanos pasamos por procesos, ¿no? Que es como que, ok, primero vamos a arreglar el carro, ok, la llanta, y después de la llanta el motor, después del motor lo pintamos, y es como un proceso así con nosotros mismos, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Definitivamente yo creo que vivimos mucho tiempo como adormecidos hasta que tomamos realmente las riendas de nuestra vida. Ese momento en el que dejas de culpar a tus papás, ese momento en el que dejas de culpar a haber tenido un hijo y por eso no tienes tiempo, ese momento en el que dejas de culpar a la sociedad, al gobierno, y empiezas tú a tomar las riendas de tu vida y entender que tú solito te vas a poner en donde tú quieras estar. De verdad, te abre el mundo, te abre el mundo entero. Pero, como dices tú, es un proceso. Es un proceso de empezar a caminar hacia adentro y es bien incómodo. La mayoría de nosotros no volteamos hacia adentro y no entendemos nuestra responsabilidad en nuestra vida hasta, híjole, los 30, 40, 50 años. Y muchas veces yo, por ejemplo, con la parte, cuando volteé a ver a mi mamá y veo la manera en la que ella me crió y que a veces yo decía, por tu culpa soy así o por tu culpa me pasó esto. Ahorita la veo con tanto amor y la veo con tanto cariño porque ella apenas está haciendo este proceso que a mí me tocó hacer a los 20 años, a los 25 años o 30 años. Hay muchas cosas que yo creía firmemente que ahorita ya no las creo. Y mi mamá como que mucho tiempo estuvo como casada con esa forma de pensar porque era algo que a ella le daba paz y le funcionaba y le daba miedo cuestionarse. Entonces, ahorita yo creo que estamos en un momento en el que mucha gente está despertando y es incómodo y tenemos que respetar esos procesos. Y si una persona no quiere despertar, déjala dormir. Ella va a decidir cuándo despertar. Pero como tú dices, es un proceso que es poco a poco. Fíjate que me identifico mucho con esta parte que hablas de tu mamá porque yo también por ahí tengo como esta relación también con mi mamá de por tu culpa, ¿sabes? Y hace días también estaba tomando un curso. Entonces hablaba el coach que todos los seres humanos actuamos desde lo que nos enseñan, ¿no? Y no es porque queramos actuar porque queramos herir a alguien o porque queramos hacerle la vida de cuadritos. Entonces, cuando tú comienzas a desaprender esta parte que tú mencionabas que has desaprendido cosas, es cuando puedes crecer, ¿no? Porque la vida es así. La vida es un constante aprendo, desaprendo, suelto, agarro, aquí me quedo y luego ya me muevo. Entonces, justo también me topé con una frase ayer que decía si no te mueves, no crees. Si no desaprendes, es imposible que puedas moverte, ¿no? O si estás exactamente donde estás hace un año, quiere decir que no te has movido para crecer. Entonces, creo que tú eres esa persona justo ahorita, también estás como en esta etapa de tu vida donde vas moviéndote como en esta montaña rusa, ¿no? O este también, pantalla de piquitos arriba y abajo que muestran los doctores. Y se te ve, ¿no? Se te ve una paz en muchas facetas de tu vida. Fíjate que justo creo que esta paz o este momento en el que me siento ahorita, me siento como muy congruente con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso. Pero, como dices tú, realmente me costó mucho tiempo. Antes, la verdad, me sentía como mucho esta parte de fakearla o mucho esta parte del personaje que así en realidad empezamos todos porque al final de cuentas es como una proyección como quién me quiero sentir, como quién me quiero ver y no como quién, sino tú en tu persona cómo te quieres sentir, cómo en qué piel te quieres sentir, cómo se ven tus mañanas y en un inicio le tienes que fakear. En un inicio esa paz la tienes que intentar buscar, encajar y así empiezas a caminar, empiezas a caminar visualizando hacia dónde quieres llegar y yo creo que ese es el primer punto, que entiendas quién quieres ser y hacia dónde quieres ir o hacia dónde te quieres mover y una vez que empieces a saber hacia dónde caminas, ya puedes empezar a caminar. Creo que lo bonito de las redes sociales es que yo a veces me regreso a mi 2017 o a mi 2016 porque están en tus historias y le agradezco muchísimo a esa versión que fue tan fuerte y te acuerdas de todos los momentos que estabas pasando y agradeces haberlos pasado porque gracias a ese momento que en ese momento lo odiabas y lo negabas y decías ¿por qué Dios? a mí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? En ese momento sabes que puedes con eso y que puedes con más entonces he aprendido a ver como todo lo que pasa en mi vida tiene un porqué y tiene una razón de ser y cuando le das una razón de ser a todo lo que pasa en tu vida es muchísimo más fácil sobrellevarlo. Fíjate que terminé de escuchar un podcast con el cantante de Manuel entonces le hablaban que si él hacía su profesión por amor o por talento o por técnica que los tres son importantes digo debes de tener un talento debes de generar una técnica y debes de hacerlo con amor pero ya cuando la técnica rebasa todo muchas veces los seres humanos nos volvemos máquinas ¿no? de hago esto porque lo tengo que hacer y tengo que generar contenido y tengo que subir tanta cantidad de fotos reels posts etcétera pero cuando no hay amor dentro de eso es cuando no no logras despuntar o no logras salir como esa luz que viene de ti ¿tú dónde encuentras ese amor todos los días Brenda? porque digo sé que hay momentos buenos y malos pero ¿consideras que tú hasta este punto haces todo con amor o de pronto te sientes como una máquina y qué haces cuando te sientes una máquina? Fíjate que cuando me siento como una máquina busco algo que me saque de mi zona cómoda hago algo diferente si normalmente entrenaba en la mañana pues entonces ahora lo hago en la tarde si normalmente entrenaba con música pues ahora cambio y me pongo un audiolibro si normalmente me dedicaba a los maratones pues ahora ya no me voy a dedicar a los maratones y voy a empezar a entrenar box creo que esa parte de sentirte desajustado a mucha gente le incomoda pero a mí me apasiona o sea a mí recordar que soy un principiante recordar que soy un ser humano recordar y darme permiso de fallar creo que es lo más delicioso que puedes hacer cuando te sientes estancado y cuando se te olvida que estás vivo normalmente intento meter este tipo de desajustes en mi vida tanto para aumentar mi zona cómoda pero también como te digo para recordarme que estoy vivo y que esa rutina que yo la siento aburrida que no me apasionan los lunes es otra vez encontrar ese balance y encontrar ese amor yo creo que lo peor que puede pasar en tu vida es que no te emocione levantarte al día siguiente y me ha pasado y es horrible y es algo a lo que no quiero regresar entonces cómo emocionarte todos los días llénalo de emoción llénalo de magia llénalo de cosas diferentes para mí el cambio es constante y por eso me han visto practicar desde yoga box de repente corro de repente ya no y luego entreno en casa y luego me voy al gimnasio y luego cargo muchísimo y luego ya no porque creo que el cambio es bueno claro claro y lo debes de hacer el ser humano estamos en cambio constante y creo que es padre que lo repites y se lo recuerdas a la gente Brenda pues todo lo que has hecho te ha llevado hasta donde estás eres tío de esta empresa padrísima de Geltivita Brembita Fitatón todos estos programas has cambiado más de 82 mil vidas en todo el mundo porque si no saben ustedes pueden entrar a todas las plataformas de Brenda y pueden agarrar algún programa que ocupen en ese momento ya sea de condición física integral de dietas o de eso ¿verdad? sí no y sobre todo siempre les les recomiendo digo ustedes pueden buscar a cualquier profesional de la salud pero a mi parecer creo que la fortaleza de Geltivita es la comunidad nuestra comunidad es una comunidad en donde realmente hay profesionales de la salud viendo todos los aspectos de tu vida porque tú eres una persona que es integral que no solamente busca la parte de alimentarse mejor sino también moverse más y también pensar diferente y sobre todo sentir ese apoyo ese calorcito de que una persona probablemente en España está haciendo lo mismo que tú que estás en Chihuahua o en Coahuila o en donde estés entonces creo que cuando empiezas a caminar con gente que también quiere ser diferente y quiere hacer un cambio en su vida a rodearte de esas cinco personas con las que convives más ya ahorita ya esas cinco personas no tienen que ser ni tu mamá ni tu papá puede ser esa persona que sigues en redes sociales o puede ser un compañero que esté trabajando también contigo en Fitatón totalmente Brenda después de estudiar para ser nutrióloga deportiva instructora todas las miles de certificaciones ¿te imaginaste en este punto de tu vida donde además de ser un ejemplo de vida fueras a ser empresaria y que estuvieras al frente ya no solamente pues de esta comunidad que obviamente te sigue por algo ¿no? porque impactas pero pues atrás de ya sabes números decías healthy problems hace ratito happy problems perdón y demás o sea ¿te imaginabas el lugar en donde estás? No para nada y yo creo que durante todo este trayecto el síndrome del impostor ha estado mira constante duro y dale y no es que tú nada más estudiaste para nutrición es que no tú no haces esto no es que es mucho de cambiar como esta parte mental pero te voy a pasar el tip uno primero tomarte en serio yo antes decía así como soy emprendedora no soy empresaria desde que te haces chiquito desde que tú piensas que eres emprendedor o tu negocito o mi empresita desde que la haces chiquita entonces ¿cómo piensas que los demás se lo van a comprar? entonces uno eso ponerle formalidad realmente creértela y dos tú no tienes que hacer todo yo no hago todo yo no sé mucho de finanzas yo no sé mucho acerca de cómo de la parte de liderazgo con todo el equipo yo no sé mucho de mercadotecnia evidentemente no sé nada de programación pero me rodeo de la gente que lo sabe y yo sigo haciendo lo que yo hago mejor que es comunicar que es entrenar que es hacer lo que estudié que es la parte de nutrición pero me rodeo de chingones entonces yo creo que cuando empiezas a compartir el éxito y entender que es posible lo que sueñas ya se te rompe completamente la barrera de lo que te imaginas que puede pasar en tu vida en eso coincido totalmente cuando compartes tu éxito y cuando te dejas también apoyar por otras personas que pueden tener más menos talento que tú etcétera es cuando creo que toda esa comunidad crece que padre esa parte de ti Brenda y que también lo puedas externar de esa manera ahora se nos está terminando el tiempo pero algo que también admiro mucho de lo que haces digo porque pues al final eres figura pública y compartes casi todo de tu vida pero me encanta la relación que has llegado a tener con Rudy que es una relación muy bonita que se ve abierta que se ve transparente honesta cuéntame qué te costó qué sacrificaste para poder llegar a ese punto de tu vida en amor muchísimo muchísimo creo que me dicen todos queremos un Rudy no la verdad es que no lo quisieran como llegamos ni él en mi versión ni él ni mi versión o sea de verdad llegamos muy muy tóxicos muy dolidos muy traqueteados ha sido mucho de regarnos mutuamente de regar esa plantita de meterle abono de meterle mucho amor paciencia tiempo yo creo que no he sacrificado nada ha sido decisión diaria de quedarme con esa persona de entender que es un proyecto a largo plazo de entender que esa persona busca crecimiento a mi lado no busca que yo lo compense o yo le tape cosas que él tiene que trabajar no le quito ese trabajo ni tampoco busco que él me quite ese trabajo personal y creo que precisamente como buscamos que los dos crezcamos a la par ha sido lo que ha hecho que crezca nuestra relación yo siempre les digo que es muy probable que tengan un Rudy a su lado y que no lo están notando por estar buscando esa forma ya creada ¿no? porque nadie 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 te va a dar un Rudy así mira ya está hecho ya está moldeado ya está pimpeado ahí está no realmente tú tienes que hacer el trabajo y tienen que hacer el trabajo ambos entonces nada más es cosa de dedicarle a tu Rudy un poquito de amor de paciencia de trabajo de tiempo y de decisión diaria y fíjate que me quedo con eso o sea la gente cree que los que tienen como estas relaciones perfectas trabajos perfectos vidas etcétera es fácil y implica trabajo o sea es trabajo o sea leía también una frase que decía amar es trabajo el éxito es trabajo servir es trabajo o sea todo es un trabajo en esta vida y la gente quiere hacer todo en bandeja de plata ¿no? y creo que que no funciona tú lo que has hecho ha sido trabajar en ti misma en tu comunidad en las personas en las que te rodeas en tu relación con tu mamá con tu familia o sea has trabajado constantemente para llegar hasta donde estás hay una frase que a mí siempre me gusta decirla y que también creo que va mucho con esto elegir lo que quieras elegir moverte cambiar esa relación emprender va a ser difícil pero no elegirlo también va a ser difícil elige tu difícil entonces ya sea que te quieras mover y quieras llegar donde quieras llegar o quieras trabajar en esa relación o lo que sea que quieras hacer en tu vida o que te quedas en este mismo lugar en este mismo tiempo en estas mismas decisiones que estás tomando en donde no te gusta tu vida como está también va a ser difícil quedarte ahí entonces elige tu difícil me encanta con eso me quedo elige tu difícil Brenda pues mira se nos termina el tiempo pero por favor compárteme todas las plataformas donde las personas te pueden buscar si no te conocen que te sigan para que también se inspiren al igual que nosotros así que adelante arroba soy brembita arroba soy geltivita y es donde pueden encontrar absolutamente todo de estos programas que llevo créeme si algo les puedo jurar es que no vas a salir igual después de haber hecho un fitatón créeme te explota la cabeza te cambia tu percepción con los alimentos y con el entrenamiento entonces dale una oportunidad no al entrenamiento no al proyecto no al fitatón sino a ti mismo y pues nada muchísimas gracias Tania gracias por todo te mando un abrazo enorme yo también te admiro mucho y espero vernos pronto ay ojalá que nos veamos pronto en Monterrey y si no allá nos vamos a más caliente a la feria pronto te mando un abrazo abrazo bye gracias hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.